¡Más adelante en Zabalito TV! ¡La aventura pasará! ¡Zabalito TV! ¡Zabalito TV! ¡Zabalito TV! ¡Zabalito TV! ¡No, hombre, es bien fácil! ¿Me vas a enseñar a hacerlos? Sí, a hacer malabares. Oye, ¿ya te fijaste? Estamos aquí en Nueva York, ahí está la Estatua de la Libertad. ¡No, hombre, es Apodaca! Ok, te lo disculpas. ¡Eseñame! Vas a agarrarlas bien fácil. La agarras de aquí y vas a dar vueltas. ¡Vueltas, vueltas, vueltas! ¡Así! ¡Así no! Lo agarras de aquí y empiezas a dar vueltas. ¡Vueltas, vueltas, vueltas! Y luego las cruzas. Las cruzas así. ¿Sí viste? A ver, vueltas. No, no, pero como te dije, así. ¡Vueltas, vueltas, vueltas, vueltas! ¡Ahora sí, cruzalas! ¡No, hombre! Si no, mira, mejor yo y luego tú. Bueno, está bien. Ok, ahí va. Está bien fácil. ¡Sí te sale! ¿Sí te gusta? Sí, sí me gusta. Fíjate, esto se llama el conejo. ¡El conejito! Ya aquí. Me enseñaste. Ahora tú. Yo te veo. Fíjate bien. Ay, hombre, ¿ya te pegaste en la cabezota? Ah, sí, me pegué aquí también. Oye, pero bueno, mira. Vamos a seguir entrenando, después te enseño. Porque pues tú eres niña y pues a lo mejor se te dificulta. Pero así puedo aprender. Sí, claro. Oye, pero ¿qué te parece si mejor buscamos a Zabalito y a Cachito? Sí, vamos a buscarlos. Vamos a buscarlos por allá. Por allá, vete. ¡Ah, Cachito! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, oye, ¿ya hiciste la tarea? Sí, ya la hice. ¿Que te encargaron en la escuela o qué? No, ya no, porque cancelaron las clases. ¿Qué? Las cancelaron. ¡Las cancelaron las clases! ¡Ah, sí, cierto! Las habían cancelado las clases. Pero ya terminaste la tarea. Porque aguanta que ahorita hacer la tarea online. Claro que sí, yo siempre la hago. Sí, siempre la haces. ¿Y qué comiste? Comí tacos. ¿Tacos de qué? De pollito. ¡Oh, qué rico! ¿Y pollito no se enojó? No, sí me dejó. Oye, ¿qué traes en tu maleta mágica? Traigo muchas cosas, como la poderosa de los rayados. Ah, pues siento que es una maleta. Por eso, mira, es una maleta. Oye, ¡ah! Mira, ¿qué es eso? Tengo un libro de colores. ¿Un libro de colores? Bueno, no es de colores, va. Es de monitos. Ah, no. Mira, es que este es un libro mágico. Fíjate, fíjate. Todo va a ser magia. ¿A poco tú te la sabes? Sí, yo me la sé. Mira, da cuenta que la agarras de aquí. Y da cuenta que la vas a agarrar acá. No hay nada. ¿Va que no? Ya viste, no hay nada. Mira, no hay nada. ¿Sí viste? Pero entonces la ponemos en tu mente y la vamos a poner así. Y mira. ¡Ey! Ahí dibujo. No, no sabía. Estoy diciendo que está chido. ¿Qué más tienes de magia? También tengo una veladora. ¿Una qué? Una veladora. ¿Y esa para qué? Pues nada más, por si... No, esa no. Esa guárdala. Está chida la magia. ¿Qué más puede aparecer? También puede aparecer para que te cuides. Ah, para... Ah, ese te lo pones de aquí. Y cuando te quieren perder algún perro, ¿verdad que sí? No, de tapabocas. ¿Y un perro no tienes? Ah, sí, también tengo un perro. ¿Tengo un perro qué? Tengo un perro invisible. ¿Qué? ¿Un perro invisible? Nah, el perro invisible no existe. Eso no puede existir. ¿A que no, cachito? Sí tengo un perro invisible. Es cierto, no puedes tener un perro invisible. Además, no digas nada porque dicen que si tienes un perro invisible, te lo pueden quitar los niños que son bien presumidos de la otra colonia. Ay, sí, pero ellos nunca van a tener un perro como yo invisible. ¿Y dónde está tu perro invisible? Aquí lo tengo. ¿A verlo? ¿Te hablo? A ver, háblale. Se llama Pancho. ¿Pancho? ¡Ojo! ¡Perro! ¡Pancho! ¡Eh, perro! Míralo, ahí viene. Míralo, míralo. No, está chido, lo puedo acariciar. Ay, 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 ay. Se me hace que sí, se me hace que sí. Como que muere. No, no, no. Tienes que tocarlo así. No, no, para que agarre confianza primero. Es decir, a los perritos se les agarra. Ah, es decir, es decir, luego ya tiene que pensar. ¡Ay, le asustas! Pero guarda lo mejor. Dile que se vaya para allá porque ese perrito puede hacer daño. Pancho, vete para allá. ¡Está chido, está chido! Está chido, está chido. ¿Qué tal, perro? Ahorita, ahorita lo voy a traer otra vez. Ya voy al baño. Sí, siempre juegan de este lado. Mira, acá está, cachito, su balito. Ay, mira. Ahí están. ¡Eh! ¡Ah, me ganaron! ¡Les asustaron! Hola, síntate, síntate, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Cachito! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Qué andas haciendo tú? ¿Qué andas haciendo tú con el manchas? Andamos entrenando este. Me dijo que se le enseñara malabares porque va a concursar en la secundaria. ¿Y tú le sabes? Sí. Me está enseñando. ¿Ah, sí? Más o menos. A ver, prepárate, prepárate. A ver, primero tienes que calentar. ¡Ah, sí! ¡Ah, está chido! Nosotros somos los jueces. Yo también le sé, yo también le sé. A ver, a ver. Mira, ¿quieres que me prepare? Sí. ¿Con qué me quieres? ¿Con cueritos, crema, frijolitos y repollos? ¡Ah, hombre! Que te prepares para que los empieces a lanzar. ¡Ah, los lanzo, los aviento! Sí, aviéntalo. ¡Ah, pero así lo sabes! No, porque luego se enoja Pancho. Sí, Pancho. ¿Pancho? ¿Quién es Pancho? ¡Cállense! ¡Van a despertar a Pancho! Ya ven, ya ven, no hagas Pancho. ¿Pero quién es Pancho? ¡Pancho! ¡Allá está Pancho! ¿No sabes quién es Pancho? ¡No sé quién es Pancho! ¡Pancho es mi perro! ¡Shh! ¡No lo tengo que hacer porque lo vas a despertar! ¡Haga nada! ¿Está aquí? ¿Un perro? Es un perro que es muy bravo, pero no es un perro normal ni corriente. ¿Entonces? Es un perro invisible. ¡Ay, no es cierto! ¡Sí! ¡Te lo juro, te lo juro! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¡Yo soy un gato! ¿Dónde está el perro? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Pola de pelo. Pola de pelo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¡No te preocupes! ¡No come mugrero! Allá está Pancho, mírenlo. ¿Dónde está? ¿Ya lo viste, Confetti? Está acostadito. Sí, es que está dormido. ¡Ah! ¡Ese es Pancho! Si lo vas a agarrar, ten cuidado. Ten cuidado, Confetti. Ten cuidado porque de repente es bravo, Pancho. ¡Pero lo puedo acariciar! ¿Lo puedo acariciar? No, no, no lo hayas. Agárralo así, primero así que gane confianza. ¡Ah, Pancho! ¡Al otro lado! ¿Por qué? ¡Pancho! ¡Ay, Pancho! ¡Qué bonito, Pancho! Me está tocando la oreja. ¡Ay, mira qué bonito está Pancho! ¡Ahora yo! ¡Ahora tú, ahora tú! ¡Ahora yo! Contigo como que se quiere sentar o se quiere acariciar. A ver, a ver. ¡Despacito, despacito, despacito! Ahí va, ahí va, ahí va. Te cuido porque tú eres un gato y si no le caes bien te hace pipí, eh. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Te haces pipí? No, 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 Pancho. ¡Zabalito! ¿Qué pasó? Se me hace que me estoy poniendo nervioso. ¿Por qué? Porque ya me ganó, ya me hice pipí. ¡No! ¡No te hice pipí! ¡Fue Pancho que hizo pipí, Pancho! ¡No me da! Ni levantó la patita ni nada. Es que Pancho si no lo quieren, él hace pipí. ¡Va a andar oliendo a pipí! ¡Ah! ¡Ya ves, Pancho! ¡Se marcó el telefonio! ¡No! Oigan, recordamos a los juegos. Deja ya a Pancho que salga. ¡Shh! ¡Pancho, ya! Tranquilo, Pancho. ¡Tranquilo, Pancho! ¡Qué bonito, Pancho! ¡Ah! ¿Ya se durmió? ¡Entonces deja a Pancho ahí, déjalo! Acuéstalo para allá, marrelo del poste. ¡Allí, allí, en ese gatito! ¡Déjalo, déjalo! ¡Hay que se quede dormido para irnos a jugar más a los juegos! ¡Vamos, vamos a los juegos! ¡Vamos a llegar! ¡El que llega el último es huevo podrido! ¡Vamos! ¡Venganse para acá! ¡Miren, yo digo que juguemos a aquel lado! ¿Escucharon eso? ¿Qué se escuchó? ¡Ay, disculpen! Es que no he comido nada. ¿Es tu panza, entonces? ¡Sí! ¿Es tu panza? ¡Ay, me están engruñando las tetas! ¿Qué? ¿Qué tienes? ¡Ay! ¡Ya sé qué está pasando! ¿Qué? Es que como... Él es un gato. Un amigato. Y tenemos unos perros. Pero aquí no hay un perro. Sí escuché algo, pero aquí no hay nada. ¡Ay! ¡Sí! ¡Es un perro! ¡No, no, no, no! ¡Pero ¿dónde está? ¡Ay! ¡Yo quiero un perro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué tienes? Es que... Cuando gano un perro, yo me pongo así siempre, entonces por aquí hay un perro. Pero no hay nada, no hay nada cerca. ¡Solamente se escucha! ¡Soy un perro! ¡No, sí! ¡Ya escuché! También se oye un perro. Pensé que era yo. Miren, vámonos. Vénganse para acá. Vénganse para acá. ¡Ay! 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 ¡Aquí venimos! ¡Ay! ¡Vamos a llegar con el perro! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ahí está el perrito! ¡Está dormido todavía! ¡Ah! ¡Se Pancho! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Despierta! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Es el Pancho! ¡Él es el Pancho! ¡Ay! ¡Vamos a pasearte, Pancho! ¡Para que te distraigas! ¡Es bueno que agarra el dedito! ¡El Pancho! ¡El Pancho! ¡El Pancho! ¡El Pancho! ¡Ya ven! ¡Les dije! ¡Mis instintos felinos no me fallan! ¡Les dije que era un perro! ¡Con razón! ¡Les dije! ¡Se escuchaba algo! A ver, a ver, mira. A todo esto. Si es un perro invisible, tenemos que tenerlo nosotros tres, ¿eh? No, espérame. ¿Por qué no? ¿Cómo voy a estar yo con un perro si soy un gato? Entiende. Que debemos de sacarle dinero a ese perro. Es un perro invisible si nos lo robamos. Y sí, vamos a quedárnoslo. Nosotros tres debemos de tener ese perro y nadie más para que nos den mucho dinero por él. No, no, no. Mejor no hay que robar porque después nos van a castigar. Ay, miren. Olvídense de eso y vamos a quedarnos nosotros. Que acabó en la casa. Nadie lo va a ver. ¿Ah, bueno? Bueno. Seguro. Vamos a ver cómo se lo quitamos. Tú lo agarras porque yo soy gato, ¿eh? Sí, vamos a ver cómo se lo quitamos a Cachito. Despacio, despacio, despacio. Iré. Más que si alguien te agarra. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Préstame el perro para sacarlo a pasear. Te lo presto, te lo presto. Es que estaba jugando en el parque solo y me dejaste solo, pero yo quiero sacar a pasear a Pancho. Cuídalo bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Se lo tengo que amarrar porque si no se va a escapar, ¿eh? Bueno, por bien te voy a tomar agua. Voy a tomar agua. Yo te lo cuido, ¿eh? Sí, cuídalo bien. Pancho, Pancho. Véngase, véngase. Ahorita los traes a malitos. Debemos de quitárselo ya de una vez por todas. Antes de que lo pase otra vez. Véngase para acá. Eso, eso, eso. Despacito, Pancho, despacito. Ya sé que también tienes sed y tienes mucha hambre, Pancho. Si tienes mucha hambre, por qué hacer. ¿Cómo estás? Oye, ¿me prestas a Pancho? ¿Quieres para sacar a pasear a Pancho? Sí, sí, tantito. Sí, porque Pancho es el perro invisible. Sí, porque para perder el miedo también. Ten cuidado porque Pancho de repente es bravo, ¿eh? No, 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 no. Déjate, lo presto. Ten cuidado, ten cuidado. Sácalo a pasear. Ahorita te veo porque voy a comprar... Te pincho en la paleta, ¿sí? Sí, sí. Ahorita vengo. Y a Pancho también una croqueta. Sí, sí, ahorita vengo. Voy por allá, voy por allá. Pancho, tú no tengas miedo, chiquillo. Si tienes miedo, deja la blus prendida. ¿Qué vieron, viste? ¡Es el perro invisible! Aquí están hablando de un tal Pancho que es invisible. Yo no vi nada, la verdad. Sí, sí, sí. Ahí lo traen, ya vi. Hay que robarlo. Se llama Pancho. Pues sí, nos estás oyendo a todos. Ay, qué Pancho, qué Pancho. Ese perro debe de ser de nosotros, ¿eh? Y luego es invisible. Pues por eso hay que sacarle mucho dinero y quedárnoslo nosotros. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si podemos quitarle a Pancho. Bueno, pues vamos a por ese Pancho invisible. ¿Dónde quieres ir, Pancho? ¿Allá? ¿Aquí estás? Nos vamos a sentar aquí. ¿Sí? ¡Mira, manchas! ¿Qué pasó? ¡Oh, mira, Pancho! No, no, se me hace que no quiere estar contigo. No, sí quiere, porque ahorita sí dejó que lo acariciara. A ver, acarícialo y se di. ¡Ay, mira! ¡Pancho, qué bonito, Pancho! ¿Ya listas ahorita? Ya, ya, como ya, como ya trae Pepsi y todo. ¡Pepsi no toma los perritos! ¡Qué bonito perro tan feo! ¡Ay, qué bonito! ¡Miren, ya sé, tengo una idea! ¿Qué pasó? Lamentamos la varita como los perros siguen los huesos y las varitas. ¿Ah, sí? ¡Que se vaya! ¿Y luego? A seguir la varita. Bueno, debemos de buscar un lugar donde deba de caer esa varita para tenerlo nosotros ese perro tal Pancho, ¿eh? Y cuando lo agarramos. Cuando esté ahí, lo agarramos al perro invisible y nos lo llevamos. ¿Ok? Sí, ya está todo el perro. Así es que muévanse, muchachos. ¡Aviéntala, varita! ¡Aviéntala! ¡Aviéntala! ¡Ay, no alcanzo! ¡Aviéntala! 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 ¡Ay, no llegó tan lejos! Ya nomás es esperar a que Pancho llegue y la agarre y la agarra. Sí, sí. Lo puedes seguir acalicando también. Mira, el cachito como que ya me dijo que era feliz. ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Oye, oye, oye! ¿Pero qué le pasa? ¡No sé! ¿Por qué estás tan así? Se me hace que vio un espíritu chocarrero. ¡No! ¡Es que había un palo! ¡Ay! ¿Quieres por esa varita, verdad? Sí, pero no lo vas a dejar ir. ¿Lo dejo? ¡No! ¡No! Porque Panchito dijo que lo cuidara mucho. ¡Sí! ¡No lo dejes ir! Sí, lo voy a dejar tantito. ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Se nos va a perder! Como quiera aquí lo miramos. ¡No, no! ¡Manchito, ven para acá! ¡No! No, Ciro, tantito, tantito. Vamos a verlo desde... ¡Es el momento! Ya fui por la varita y quiero atrapar. Sí, hay que sacarle dinero a ese perrito invisible. Ya ven, les dije. Ese es el momento. Así es que pónganse de pie, muchachos. Y vamos cuidadosamente por él, ¿ok? Sigilosos, sigilosos. No, por el perro. ¡Ey! ¡Ten cuidado! Ya ves, tranquilo. ¡Ándale! Vamos detrás de él. ¡Shh! Fíjate ahorita para que veas cómo... ¡Eh! ¡Manchos! ¡Viva ya, señor! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Llegó el turno de nosotros de jugar con Pancho! ¿Dónde está Pancho? ¡Sí! ¡Dónde está Pancho! ¡Pancho! ¿Por qué están llorando? ¡Papá! ¿Papá? ¡Papá! ¿Papá? ¡Papá Pancho! ¿Dónde está Pancho? ¡Se lo robaron! ¡Se robaron a Pancho! ¡Se robaron unos viejos bien feos! ¡No! ¡Y todos chaparros! ¿Quién se robó a Pancho? ¡Unos que se fueron para allá corriendo! ¡A ver, a ver, tranquilícense! ¡Blanca Nieves! ¿Blanca Nieves qué? ¡Con los siete enanitos! ¿Ella qué? ¡Ella se lo robó! ¡No! ¡No fue Blanca Nieves! ¡Fa un chaparrito! ¡Ya! Tranquila, 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 tranquila! ¡Ya! ¡Tranquila, tranquila! ¡Pobrecita! ¡Le salió una espenillita aquí! ¡No! ¡Es una herida! ¡Así la tiene! ¡Oye! ¡Ahora que me acuerdo! ¡Uno traía así como una ropa como la tuya! ¿Como la mía? ¡Sí! ¡Ya sé quién es! ¡Y otro andaba así con cara de gato! ¡Ya sé quién es! ¡Y otro tenía un traje negro! ¡Ah! ¡Ya sé quién es! ¡Yo adivino uno! ¿Quién es? ¡Uno es Johnny Pop! ¡Sí! 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 ¡Miren! ¡Pues ya lo tenemos! ¡Ahora sí! ¡Vamos a sacarle provecho a Pancho! ¡Oiga! ¡Pero no suena como que es medio bravo! ¡Agáralo! 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 ¡Pues si te quiere ir! ¡Pancho! 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 ¡Ya los vimos! ¡Ya los vimos! ¡Sí los tienen! ¡Sí los tienen! ¡Ahí tienen a Pancho! ¡Tenemos que rescatarlo! ¡Pancho! ¡Date prisa! ¡Vamos a gritarle! ¡Chiflalo! ¡Mira! Nosotros le gritamos y tú le vas... ¡Pancho! ¡A dónde vamos! ¡No! ¡No! ¡Que nosotros tenemos que gritarle a Pancho y tú le chiflas! ¡Y se les va a soltar! ¡Y donde se suelte! ¡Ahí los va a corretear! ¡Chacobre! ¡Chacobre! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Y luego tú le chiflas! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pancho! ¡Ahí está! ¡Lo está correteando! ¡Ayúdenme por favor que se quiere escapar! ¡Tres! ¡Te me dices que me salga! ¡Vay bro! ¡Vay bro! ¡Vay bro! ¡Vay bro! ¡Vay bro! ¡Vay! ¡Vay bro! ¡Hola Zavali amigo! ¿Quieres que estemos en tu fiesta? Llama a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Donde llevaremos juegos, canciones, premios, dinámicas, retos... Pero sobre todo, mucha diversión Johnny Pop, Kiko, Bruno y Zabalito En tu evento Llama en este momento Y lleva a Zabalito TV A tu fiesta No te pierdas este video Y suscríbete a Zabalito TV Tenemos video nuevo todos los sábados Sigue viendo Zabalito TV Activa la campanita Y te divertirás